Escuchen la acústica de esta plaza circular. Si escuchan, imagínense un grupo acá musical tocando en la época. La historia es que la piedra, o que allá utilizaron otro tipo de piedra, no es la misma. Aquí es piedra redonda, si te das cuenta. Es piedra de canto dorado. Y visualmente...